¿Escuchan eso? Ok, esto fue lo que pasó Llegué a mi casa Y estaba tratando De ver una película Que O sea, la metí todo A la compu, entonces ahora no quiere salir Está como que stuck in there No me muero Eso, tengo como media hora tratando de sacar la película Pero simplemente me dice que Que esto Que no sirve y que no sé qué tanto Eso Y no puedo sacarla Entonces no sé Cómo hacerlo, Dios mío Por fin Logré Después de como Para beber Después como de 20 horas No, después como de una hora estaba bregando con esto Por fin logré sacar el CD Es que Wow, le tuvo que dar Force Quit Y es este mismo CD Y es este mismo CD De Rango Iba a ver una película Y se quedó ahí Atorada Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios ya salió el CD Me ahorré como Un montón de dinero Porque para llevar la MAC No sé Sí Sí Bajo Anyways Como decía Este es el color que traigo las uñas Un verde Ni la cámara Logra captar el bello color que es Bueno, quizás Bien verdoso Como bien esmeralda Y eso De Shina Glaze Le puso la foto por Instagram Este Pero anyways Estos son los shoes Espero pronto hacer el haul Pero para las que están viendo este Este vlog Las pueden conseguir en Target Cuestan 40 dólares Están bien bonitas Y como dije está haciendo frío afuera Así que pues Este es mi food Como está haciendo frío afuera Voy a utilizarla Nunca las he utilizado porque estaba esperando Hacer el haul pero como he tenido muchos problemas Para grabar y eso Y pues he estado enfermitazo Pero ahí están Están divinas ¿Verdad que sí? Están bien chulas Y ustedes saben con los stats que no pasan de moda O están de moda Dios mío, pero nada, me las voy a poner Estos son mis socks del día Hola chicas No tengo idea si me veo porque los lentes están súper demasiado oscuros Y tengo como que no hay luz No hay sol Pero anyway Este Y no traigo make up Hello Estoy ahora mismo en un sitio bien bonito Que me trae muchos recuerdos Porque Tras de que es bien bonito Este Me trae recuerdos porque me acuerdo Que cuando llegué a las 200 suscriptoras En mi canal de belleza Este video agradeciéndole a todas por suscribirse Entonces yo les voy a mostrar Por donde he pasado la gente O sea porque es un Aquí viene mucha gente a hacer ejercicio A correr A caminar Está aquí un Un tipo Como Pond Está súper bello Cuando está En verano Se pone hermoso Y ahora mismo Está nebulado Pero de repente se va Entra y sale el sol Este So Voy a grabarles Un tutorial de maquillaje De maquillaje Pero se me olvidó mi celular Este Creo que voy a tener que regresar por el celular Pues nada chicas Estoy súper contenta Y pues como decía Me trae muchos recuerdos Ustedes van a ver ahora mismo Ustedes van a ver ahora mismo Cómo se ve el sitio Yo trato siempre de ser creativa Y traerles nuevas cosas a mi canal Aunque Este Sabe Hay mucha 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 gente Criticona y envidiosa por aquí y por allá Pero yo pa'lante Lo digo Pues muchas cosas Obviamente que voy a grabar Y después Sigo con este vlog Porque creo que tengo que regresar a mi casa Porque se me olvidó mi celular Y esto Y tengo que buscar el lugar Como perfecto para grabar Porque Traté que me van a ver Como que Que está haciendo esta loca Este Porque hay bastante gente Y el día está lindo Por eso El día Dele gracias al día Regresa a la casa Por el Este Celular Y pues vengo ahora Mi muñequita Ay tan bonita Así no nos puede separar I'm back Fui y regresa a mi casa Por mi celular Entonces estoy de nuevo aquí En este Beautiful place Yo no sé cómo llevar Yo no sé cómo llevar A ver esto Pero Vamos a hacerlo Hay mucha gente aquí Este Pero nada chicas Yo tengo un montón de cosas Que Que quiero compartir con ustedes O que quería hablar con ustedes Pero no sé Se me van Este Creo que más tarde Voy a regresar Voy a ir a Target Eh Yo sé Parece que en todo mi blog Siempre me la paso De tienda en tienda Y No pienso que soy millonaria Ni nada de eso Porque me lo han dicho En muchos comentarios Este Y mucha gente Se la pasa insultándome a veces Este Y esto y lo otro Pero nada que ver Lo que pasa es que Yo para matar el tiempo O Para distraerme un rato Siempre Salgo a las tiendas Y eso Pero No significa que Todo el tiempo Esté comprando cosas Pero Es rara la vez Que no salgan con dos o tres cosas De Target Este Pero no Este Pues sí Este Otra cosita Que creo que este va a ser Uno de los últimos vlogs Que voy a estar subiendo Eh Yo sé que Hay par de chicas No son muchas Que les gustan los vlogs Y de verdad los disfrutan Porque yo me voy a contar Eh Por medio de los comentarios Eh Yo sé que como dije La última vez Logro llegar a esas personas Eh Por los videos Y quizás Las distrae Quizás están pasando Por un mal día Y vienen y ven mis vlogs Y ven un saludoski O ven cualquier cosa Ja Que lindo pato Ok Entonces Este Creo que Va a ser el último Que voy a estar grabando aquí Eh Este Y eso Entonces una vez Vamos al grano Este He estado He estado recibiendo Muchos comentarios Y voy a hablar de tema Ahora mismo No De verdad Que no quería Hablarlo ahora mismo Porque You know Pero he estado recibiendo Un par de comentarios De muchas chicas No de muchas Si no que dos o tres Por ahí y por allá Esto Diciéndome que Que te Se te trepó la chuleta ¿Entiendes? Que eso quiere decir que Que Yo no soy una persona humilde Y que Todo lo que hago Lo que he hablado Presumiendo Esto Primero que todo Para presumir algo Tienes que tener Las cosas Que sepa Yo no tengo nada Todo lo que tengo yo Lo puedes tener tú Con Trabajo Trabajando bien duro Por las cosas Siempre lo he dicho A mi nadie me regala nada Y todo lo que tengo Es porque me he fajado Duro Este Y Y Y me han dejado comentarios Y he bloqueado Muchas personas Que también Me dicen Cuando es una crítica Constructiva Créanme que yo lo entiendo Y No soy boba Lo leo perfecto Pero cuando Vienen y me hablan Diz que Nena Me encantan tus videos Pero esto y lo otro O Vienen y me insultan Pero I love you Ok Besitos Que eso Me entiendes O sea Y Quiero que Que sepan Que quede bien claro Que de verdad De verdad Mis chicas Que de verdad Me aprecian Como yo a ustedes Porque yo sé Quienes son ustedes Yo no he parado De hacer estos videos Por ustedes Porque estos videos Como dije Es para todas Para vacilar Para que se entretengan Y he bloqueado A muchas personas Por eso si notan Que Que mis Suscriptores bajan Y suben Son porque He tenido que bloquear A muchas personas Negativas Que se la pasan Más que criticando Y diciendo cosas Pero Estoy hablando De esas personas Que están suscritas A mis canales Y supuestamente Me apoyan Pero que me critican Este Por ejemplo Muchas Muchas me han dicho Que humilde De humilde No tengo nada Y que les gustaría Que ellos fuéramos humildes Y que no sé Que tanto Yo no entiendo De verdad Yo de verdad Se los pido de corazón A todas las chicas Que me apoyan De verdad Que Si ustedes notan Algún día Que a mí Sabes Que se me está subiendo La humo Por favor Bájenme de mi nube Pero no lo hagan Criticándome Yo se los pido Yo ahora Que si algún día Me ven como muy aquí Allá Por favor Siempre déjenme saber Mira esto y lo otro Se te está trepando La chuleta Bájate de esa nube Hello Ok Porque Como he dicho Una persona humilde No significa que andes Con ropa Así todo raggedy No Una persona humilde Viene del corazón No viene de esto y lo otro Así que Sorry Si me le interpretan Las cosas Yo no hago nada de esto Por nada Pero siempre Nunca falta esa persona Que está ahí Para criticar ¿Me entienden? Pero a mis chicas bellas Ustedes son las que me interesan Las que están suscritas a mis canales Que ven mis videos Y dicen Diantre Ese video me gustó Jessica O Ay Que esto y lo otro ¿Sabes? Todo tiene un límite Y uno puede dejar un comentario Sano Sin Sin insultar a las personas ¿Me entiendes? Porque nadie es perfecto Y tenemos que tener cuidado Cuando decimos las cosas Porque quizás Esa persona No esté teniendo Un bonito día Y viene otra Y le termina de dañar el día Entonces Tenemos que tener cuidado Porque hay muchos bullies Por internet Así como la vida real Más en el internet Porque ¿Sabes? Se sientan detrás De un computador De una computadora Hablar ahí cosas Este Salió el sol otra vez Que chévere Entonces pues sí Y wow Un comentario de hace pocos días Que he estado leyendo He estado bloqueando a mucha gente Supuestamente Me gustan tus videos No voy a repetir las palabras Porque Diantre Son cosas fuertes Me gustan tus videos Pero es una clase de presumida Me gustan tus videos Pero Tu humildes Dejaste de ser humilde Tu humildes Está por el suelo ¿Qué es eso? Ay pero te quiero Besito ¿Qué es eso? O sea Vamos a dejar de hipocresía De hipocresía Simplemente No vean más mis videos Tengo muy claro Que estoy expuesta A todo esto A que me critiquen A que me digan cosas A que les guste mi video A que les den like Estoy expuesta A todas esas cosas Y yo lo acepto Pero Todo tiene un límite Y yo he bloqueado A muchas personas Y lo voy a seguir haciendo Este ¿Me entienden? Porque La basura Pasa facón ¿Ok? Este Pero a mis chicas bellas A mis chicas bellas Que desde el principio Me apoyan Aquí y en Flow Beauty Las quiero un montón De verdad Ustedes Ustedes hacen esto posible Este Por ustedes Estoy aquí Por este lindo día Estoy aquí grabando Al aire libre Voy a grabar Al aire libre Con mucho gusto Para todas ustedes Para que Les guste el video Y Cojan ideas Y De maquillaje Y que se yo Este Y créanme que Es un poquito Como que Bochornoso Porque yo soy una persona tímida Pero yo todo esto lo hago Por ustedes Yo parece que no soy tímida Pero de vez en cuando Como que He aprendido A overcome it Overcome it Yeah He aprendido A sobrepasar eso He aprendido A como que Sabes Como que no Jessica tranquila Que Estoy otro Todos por ustedes De verdad que sí Y a mí me da tanto gusto Hacerlo Y compartir Todo lo poquito Que yo sé Con todas ustedes Porque la veo Con mucho cariño Y cuando vienen Y me dicen Que yo soy bien presumida Y que yo no soy humilde Wow Yo me quedo como que Eda Que estoy haciendo A él Me entiende Pero son gente Que yo los leo Y digo De entre Pero desde cuando Me vienen viendo Desde hace una semana O de hace un día Para criticarme Por eso No hay que juzgar A bug by a scabot Como dicen Ok Yo vengo con Traincase Y todo Vengo ready Entonces les voy a mostrar Vamos para allá Al que Traje todo ¿Verdad? Ok Chao Hola chicas ¿Cómo están? Acabo de terminar Bueno Ni siquiera terminé Porque me va a tocar Terminar La última parte En mi casa Porque Se me apagó la cámara Allá está mi cámara Y Y pues nada Allá atrás de mí Pero ya grabé Este maquillaje Está súper cool Me gustó No fue nada difícil Porque está haciendo Un frío brutal Y mucha gente Se pararon Van a preguntarme Que es lo que estaba Hablando Si que era para las noticias O si estaba Hablando Good shots Pero me tocó Explicarles Que nada Que era para un tutorial De maquillaje Y pues Se quedaron como que Ok Fue un señor Y que Ay no Que aire Que viento Que viento Que viento Este Y pues Si Miren que bonito Oigo Estoy viri Miren la cámara Y se me va a caer Ahí Ay no Pero bueno Este porque aquí están Miren Se ve así el lugar Y pues nada Tengo más de una hora aquí Grabé muchísimo Entonces la lighting La luz no es la mejor Espero que salga bien el video Y si no Pues me va a tocar Sabes No voy a subirlo Porque no puedo subir Una cosa que No se vea Traté mi Traté mi best El maquillaje salió cool Me gustó Espero que ustedes también Y que Salga bien Seba bien La luz Y todo eso Este como dije Hace frío aquí Miren Ustedes ven mis cabellos Mi cabello está por dos lados Este Es que verdad Hace frío Ya van a ser las 5 Ajá Este Y estuve Como una hora y media aquí Entonces pasa a la gente Yo maquillándome en cámara Fue toda una experiencia Este Pero nada Ahora me toca Recoger este rellero Y terminar Como dije La última parte Porque mi Mi cámara Se le cerró Se apaga todo Pero el lente Está todavía on Eso quiere decir Que no tiene pila O batería Este Pero le voy a mostrar Todo el rellero Que está aquí Pero déjenme voltear La cámara Para que la puedan ver Que no tiene pila Que no tiene pila Que no tiene pila